¿Cómo están? Bueno, este video es de vuelta a la realidad, bienvenido a marzo. Bueno, yo sé que es un poco chequeante, a mí también me chequea, así que les voy a dejar unos tips que quizás los pueden ayudar para enfrentar este nuevo año de alguna manera, de la mejor manera y con la mejor energía, que va a ser un muy buen año y que todas las metas que se propongan van a resultar. Bueno, lo primero que tengo muy fresco, tengo mi querida alumna que mañana es su primer día en cuarto medio y está un poco muy estresada por todas las metas y todas las exigencias que nos pone un poquito el sistema, que hay que tener un buen promedio, que hay que, no sé, pura estupidez, no puedo decir otras palabras. Y al final, algo que tendréis en buena onda y relajado, como ir al primer día al colegio o, por ejemplo, el último año de esta etapa, que en lo personal cuando estaba en cuarto medio, lo único que quería ir a hacer era salirme del colegio. Le mando un cariño a mis profes, no es nada personal, los amo, pero ya no quería más, era eterno. Y lo peor de todo es la PSU. Mis queridos están en ese paso de la PSU. Bueno, los voy a acompañar durante el año en este proceso. Les recomiendo en verdad que lo que les digan se les salga por acá. Papá, porfa, no me odien. Pero no se estresen, no se angustien. Les va a ir increíble lo que se propongan, les va a resultar. Si ustedes quieren ser los más secos, van a ser los más secos. Van a quedar en la universidad que quieren, van a estudiar lo que quieren y donde quieren. Solamente propónganselo, visualicen y va a resultar, ¿ya? Entonces, primero, voy a bajar acá un poquito la cámara. Ahora, espérenme un segundo, que como me dijeron, estoy usando el trípode, ¿eh? Ya, vamos a ver si resulta. Ahí está la camita de mi luna. Ya. Nos podemos sentar en media loto, cruce simple o patmázena. Yo me voy a sentar en patmázena, que es derecha, y por encima la izquierda. Entonces, en los videos anteriores, yo ya hice ejercicios de respiración, pero vamos a hacer unos ejercicios de respiración UI, que se llama, que es la respiración que usamos para Ashtanga. Entonces, yo cuando estoy un poco angustiada, o no sé, por ejemplo, me pasaba cuando andaba en el metro y que hay mucha gente y hace calor, y me empiezo como a angustiar, me empiezo a respirar UI y me calmo. O también me pasa cuando me enojo con alguien, o peleo, o tengo rabia, respiro. Entonces, eso quiero que aprendan que está en sus manos tener estas herramientas, que si ustedes, no sé, antes de una prueba, o mañana antes de entrar, o si ya entraron al colegio, o al subirse al auto, o a una reunión, respiren. En verdad que les aclara la mente y ven las soluciones que hay y que se pueden tomar las cosas de buena manera. Entonces, estamos en esta posición. Vamos a estirar la columna. La idea es que no haya una hiperlordosis. Van a entrar la pelvis, rotar la pelvis hacia adentro y juntar las escápulas atrás. ¿Ya? Que no pase... No sé si pueden ver mi espalda, pero que no sea eso. Entro mi pelvis. ¿Ya? Entonces, van a juntar las escápulas atrás, van a juntar el dedo índice, de esta forma, con el dedo pulgar, y apoyar el dorso de la mano sobre la rodilla. Entonces, vamos a bajarle mente al mentón. La respiración Uyay viene de acá, a la parte posterior de la glótis. Tienen que sentir como el mar en la garganta. No es nasal acá. ¿Ya? Siempre inhalo y exhalo por la nariz. Entonces, junto a las escápulas atrás, a ombligo, lo llevo hacia adentro. ¿Ya? Mentón hacia el pecho. Y voy a mirar punta de nariz o hacia el suelo. Esto nos mantiene concentrados. ¿Ya? Entonces, quiero que vayan alargando la inhalación y la exhalación. Uyay. Uyay. Vamos a hacer cinco y otro, ¿ya? Ven que ya me calmé. Así que ojalá que a ustedes también les sirva este ejercicio. Pueden respirar más veces si quieren. Consejos para la inhalación, que es como lo más difícil, que pasa que uno se queda como sin aire. Tengo como dos consejos. El primero es que ustedes la inhalación la visualicen. Lo primero, cuando inhalo, diafragma. Entonces, inhalo y llevo mi aire. Acá, hacia las costillas. Después quiero llevarla hacia arriba. Escápulas. Y después, exhala. Voy bajando hasta llegar al mismo punto donde empecé. Esa es una forma para que visualicen que el aire tiene que subir, 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 subir. Y bajar, bajar, bajar. Lo otro que me servía cuando meditaba es visualizar una luz desde la columna, desde como los lumbares abajo. Al principio de la columna voy visualizando una luz que va subiendo por mi columna hasta llegar a mi coronilla. Y cuando exhalo de a poco también voy visualizando que esa luz va bajando por mi columna. Esa también es una forma de que resulte. Bueno, ese es el primer tips. Voy a agregar acá. Respiración. Muy importante. Si no respiramos, nuestro hemisferio no se oxigena. El cerebro no oxigena, así que hay que respirar. Lo segundo. Bueno, en lo personal, yo tengo la piel muy seca. Como todo seco. Pelo seco, piel seca, los labios se me secan. Sufro de la piel seca. Entonces cuando llego a Santiago se me secan heavy los pies, más en el verano con el calor, la tierra. Entonces, aquí les voy a ir mostrando como mis datos de belleza. Lo primero, uso este bálsamo para los pies, que es Tebeleda, que me sirve para hidratar los pies. Ojo, estas cosas son como para la piel full seca. Yo estoy dando estos datos que son solamente secos, seco lagartija, acá. Ya, para los pies. Lo segundo que yo uso para hidratar mi piel, como crema, es el aceite de granada. Lo amo. Y se mueren como me ha ayudado. He usado un millón de crema y la verdad es que este me ha servido muy bien. Y dato, es muy bueno para las parejas. Esto no es para niños, ¿sabes? Pero es muy, muy rico. Granada de Beleda. Bueno, vamos a ir por las cremitas. Lo segundo que uso en la noche, bueno, lo tengo acá. Pero siempre, en la noche, me uso de Beleda también, que es uno en dos en uno, que es maquilla y limpia. Entonces uno se saca en la noche como toda la mugre que uno tiene y también hace que la piel respire. O sea, para mis amigas que se maquillan, limpia siempre la cara ya. Y después de hacer eso, yo me echo rosa mosqueta para el contorno de ojos. Y mi fluido facial de almendras. Les juro que me ha cambiado la vida usando este tratamiento. Bueno, de eso adelante. Me preguntan, así que voy a dar el tips. A mí me encanta el de Citrus. También uso de Lea. Es muy fresquito y no me irrita, ¿ya? Porque los más fuertes me irritan. Entonces, este a mí me encanta y es muy rico. El olor es muy suave. A mí ahora, la verdad es que los olores, como cosas tan industriales, me duele la guata. Lo segundo. Pasta de dientes, que es lo máximo. Dedo terra. No está testeado en animales. Y eso. Solamente cosas naturales, ¿ya? Bueno. También sirve como hacer un pseudoambiental. El espacio, la pieza para desconectarse. Así que, inciensos. El clásico. Que me encanta. Fíjense que vengan con el sello. Porque si no, son inciensos chanta y huelen muy mal. Una vez me tocó uno con olor a pis. Y les juro que no sé qué olor a pis. Pensé que era la lunita que se había hecho pis. Y era el incendio. O sea, el incienso. Perdón. A ver, espérenme un segundo. Ya. Vitaminas. Que son... O sea, suplemento alimenticio. Que a mí me sirve, porque ahora viene el invierno. Esto. Lo pueden encontrar en las tiendas orgánicas. Es muy bueno. Yo lo amo. Lo otro. Que a mí se me parten mucho los labios. Yo tengo la piel muy seca. Me faltó la otra parte. Así que les recomiendo este. Protector labial. Me encanta. Es muy fresquito. Les puede servir. Lo otro. Ya. ¿Qué hago cuando me levanto en la mañana? Que también les voy a dar este dato. Para que tengamos un reloj cronológico. Que nuestro cuerpo empiece a funcionar de buena manera. De mi aceite es de doTERRA. Que la verdad. Estos aceites los pueden usar como aromaterapia. Para cocinar. Para hacerse masaje. Yo. Este aceite. Le echo. Una gotita de limón. Puede ser a un litro de agua. O un poco menos de agua. Y me tomo eso en ayuno. Entonces lo primero que hago. Yo tengo mi vaso con agua. En mi helador. Y le echo unas gotitas. Y me lo tomo en ayuno. Y ahí empiezo mi día. Eso para mí es como sagrado. Lo segundo. Que uso siempre. Que me ayuda demasiado. Es la lavanda. La verdad. Yo sufro mucho de dolor de cabeza. Como mucha jaqueca. Entonces. La lavanda me ayuda a que se me pase. También dolores menstruales. Yo me pongo un guaterito de semilla. Con lavanda. Y se me pasa. Así que. DoTERRA. Si necesitan el dato. Yo se los doy. Lo otro aceite que yo amo. Estos son como mis tips. Que siempre están en mi cartera. En mi bolsito. Que puedo andar con ellos. Ante una prueba. Reunión. Manejar. Yo los uso siempre. Y me sirven mucho. Just. 31 hierbas. Es lo máximo. Lo amo. Bueno. Acá ya entro en los típicos puestitos. Como con. Con. Ay. Se me fue el nombre. Pero con. De cosas. Pero. De peruanos. Como. De la amazona. O. Ya. Esto. Lo amo. Lo uso. Para todo. Este es. No sé si está bien dicho. Soguira sacha blanca. Me sirve también. Me he hecho cuando mueve la cabeza. Me he hecho acá. Ay. Lo mejoro. Cuando están resfriados. Bueno. Un dato muy bueno. Que me lo dio una amiga. Que es. Que. Estudió medicina china. Que me sirvió mucho. Para el olor de cabeza. Es un test con. Cúrcuma. Un poquito de jengibre. Y. Si quieren. Le pueden echar miel. Para endulzarlo. Me ayuda muchísimo. Para. Ayuda para desinflamar. También el té blanco. Ayuda mucho. El té yogi. Que es para depurar. Ayuda a eliminar toxinas. Entonces va muy bien. Con los que practicamos yoga. Como que va con nuestro proceso. Bueno. Lo segundo. Que puede ser. Una buena. Como una buena propuesta. Una buena intención. Para el año. Empezar a alimentarse. De manera consciente. Que. Que está todo ahí. O sea. Somos energía. Y la comida. Es nuestro motor. Sin ella no funcionamos. Aunque creamos que no. La verdad. Es imposible funcionar. Si no estamos conscientes. Con lo que comemos. Es un trabajo diario. Y. Este libro. Que me lo regaló mi pololo. Muchas gracias. Es muy bueno. Trae. Mucha receta. Bien. La veganista. Súper alimento. Así que. Para mis amigos. Que quieran un buen libro. Este. Es muy bueno. Es muy entretenido. Otro libro. Que me sirve. Para meditar. Para calmarme. La verdad. Es que cuando. No sé. Tengo problemas. O tengo que tomar decisiones. O estoy un poco angustiada. Me pongo a pintar mandalas. Bueno. Ahí pinté. Y. Juro que me ayuda mucho. Como que. Empiezo a terminar los mandalas de una forma. Y termino de otra. Así que. Es una buena forma. Para. Los que quieren. Relajarse. Una buena forma de meditar. Pintar mandalas. Y el otro libro. Que lo amo. Es. Mi libro de Ashtanga. Esta es como mi biblia. Lo encuentro. Muy bueno. En lo personal. Me gustó mucho. Muy detallado. Explica. Paso a paso. También variación de las posturas. Entonces. Este libro. Para los que quieran. Los que no puedan ir a un centro. Ojalá. Si los que puedan ir a un centro. Vayan a un buen centro de Ashtanga. Con. Si necesitan datos. Yo se los doy. Y. Este libro. Creo que está en la nacional. No estoy segura. A ver. Me voy a mostrar. Bueno. Acá pueden ver. Posturas. También hay teorías. Es muy muy bueno. Bueno. Eso. Espero que esta vuelta.